Madre de Dios es el segundo departamento con mayor número de muertes por cáncer del cuello uterino. De cada 100 mujeres, 45 mueren por esta enfermedad. El causante es el virus del papiloma humano, que se transmite de varón a mujer, mediante las relaciones sexuales. No esperes la última hora. Si tienes niñas de 9 a 13 años, vacúnala contra la BPH. Mujeres que iniciaron su vida sexual, se debe realizar el examen del Papa Nicolao, que es completamente gratis, en cualquier puesto de salud. Recuerda el diagnóstico precoz, salva tu vida. Juntas podemos prevenir más muertes en Madre de Dios, Gobierno Regional y Redes de Salud Periféricas, juntos en la lucha contra el cáncer.